¡Listo! Vamos a ploder. ¿Ya estás grabando? Sí, ya estás grabando. ¿Listo? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si tú eres nuevo por acá, te invito a que te quedes a ver este video. Me presento, yo soy Jessy Bunka y en este video vamos a hablar de cosas un poco random, cosas del primero, segundo y tercer contacto y bueno, para esto les tengo un invitado especial el cual está aquí, les presento a mi novio y bueno, ¿por qué invité a este personaje? ¿Por qué? Es como si fuera un mono, ¿no? Un muñeco de algo. No, a este personaje porque bueno, yo en lo personal no he tenido muchas experiencias, creo que solamente una y eso fue porque es culpa y ya, o sea, yo la verdad no he visto nada, nada de nada. He escuchado muchas historias, eso sí pero acá mis ojos pues que he experimentado este tipo de cosas que bueno, ya nos estará platicando. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas historias como, ¿qué será? La más, más que te haya causado así como impacto ¿qué pudo haber sido? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, primero que será bueno comentarles que este video es pues iba a ser un poco raro cada quien puede creer cada quien puede no creer a lo mejor habrá quienes les ha pasado quienes no les ha pasado pero bueno la intención aquí es transmitir lo que yo he vivido lo que me ha pasado yo no les puedo decir es verdad porque no tengo ninguna prueba no tengo ninguna prueba para mostrarles y decir mira, esto fue lo que vi y estuvo aquí y tengo todo no. Entonces, bueno estos comentarios son basados en pues en lo que yo vi simplemente y no solamente lo que yo vi incluso estando acompañado de personas pues también los pude pude ver como en el caso con Jess que nos tocó, ¿verdad? nos tocó una vez sí, nos tocó cuando estábamos comprando ponche en una calle de por aquí de la casa y de repente él me dijo uy, ¿qué es eso? eso verde que está ahí flotando y yo dije ¿qué? y bueno como muchos saben uso lentes no veo bien estoy media cegueta ni yo ni él pero vi de verdad un punto verde así en el firmamento negro entonces dije ¿qué es eso? y se movía raro, ¿verdad? se movía raro y es que esto sale bueno de hecho este video nació de pláticas que hemos tenido de ella y yo como la que está comentando en donde hay un choque porque ella no cree porque no le ha pasado y yo creo porque me ha pasado o sea yo soy súper escéptica amigos en todo sentido de cosas paranormales y de ver como objetos raros no identificados ¿por qué? no porque sienta que no existe eso pues no sin embargo yo jamás he visto nada por lo tanto no creo en nada soy súper escéptica en ese punto que sí me da miedo sí porque luego empiezan a contar sus historias y sí como que me paniquea un poco me pone sensible y pues me espanto ¿no? pero no es que realmente crea en estas cosas entonces él ha visto muchas cosas como esta que vimos y pues sí me pareció raro porque no le veía forma de nada solo era como una una ¿qué? una cosa verde luminosa así pegada en el firmamento no se movía rápido no se movía como un avión se movía muy extraño y yo dije puede ser un insecto pero estaba muy lejos entonces yo siempre le busco como un significado pero en esta ocasión no sé no puedo decirles qué era porque no sé y pues acá mis ojos tampoco pueden saberlo y fíjense que eso es bueno es bueno siempre buscarle una explicación no podemos atribuir de primera que lo que desconocemos lo que no conocemos le vamos a asignar algo mágico o algo que es fuera del planeta o que es de quién sabe dónde no podemos hacerlo la verdad es que sería irresponsable sería irresponsable afirmar esto es esto ¿no? o sea hay que profundizar mucho en pues en muchos puntos a observar para de verdad confirmar que eso es lo que decimos que es ¿no? no entonces en este caso nosotros no sabemos pues qué fue pero como bien lo lo dices pues era un punto verde imagínense haciendo como que una rápida una recreación de lo que sucedió era diciembre por cierto siempre no sé por qué pero diciembre es muy raro en mi caso diciembre principios de enero es cuando me ha tocado más ver cosas el cielo porque ahí vamos a hacer una aclaración aquí este video trata de cosas no fantasmagóricas no de ese tipo de asuntos paranormales no de fantasmas ni de espectros ni cosas así sino más bien de un posible de un posible fenómeno físico porque digo que un posible fenómeno físico porque si fuese algo fantasmagórico pues es como que muy espectral ¿no? es como que algo que no no es tan digo yo no he tocado las cosas que he visto pero un fantasma o eso que pensamos que nos está asustando pues no se toca hasta donde yo sé como que a eso parece ¿no? o quien sabe o quien sabe yo no sé en esas ondas yo no sé nada no sabemos nada no me meto porque no sé nada entonces yo siempre le platico ahí es cosas como pues todo lo que le cuento yo lo fundamento lo baso en pues en cosas que por ejemplo yo he estudiado yo tengo formación tengo estudios de ingeniería entonces sé cómo se comportan las cosas en su punto físico en algunas cosas en su química en algunas cosas cómo funciona la electrónica entonces de esto nace esa curiosidad en que yo platico con Jess es que imagínate si esas cosas fueran de verdad la física que traen o la electrónica que traen o las matemáticas que usan ¿no? para que eso puedas hacer o suceder entonces regresando esto tenía que ponerlo así como para justificar un poquito que yo no lo hablo nada más porque sí sino que me da mucha curiosidad por los fundamentos que traigo ¿no? eso me llama mucho la atención entonces bueno esa ocasión era de noche era diciembre fuimos por un ponche no me acuerdo qué día ¿te acuerdas qué día era? uy no no yo soy pésima para las fechas no yo no me acuerdo yo no me acuerdo qué día fue fuimos a comprar un ponchecito eran como entre 6 y 7 de la noche que ya estaba oscureciendo o sea en diciembre como cambia el horario aquí en México pues ya esa hora más o menos ya es de noche ya está muy oscuro entonces se veía se veía bastante entonces algo que pasa muy bueno siempre que yo me encuentro con algo es que todos vivimos como si nada ¿qué pasa a veces a veces? fuimos pedimos el ponche el señor estaba despachándonos el ponche la gente cruzando la calle la gente en el metrobús todos en su onda nadie yo no vi a nadie la verdad alzando la mirada y viendo ese punto verde si él no me dice yo también en mi mundo en la baba él porque le gusta ver allá sí siempre estoy viendo al cielo fíjense que a mí por lo mismo de lo que les platico de mis estudios me gusta mucho el espacio mucho 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 entonces pues bueno me he informado me documento y siempre lo estoy viendo me encanta me encanta teníamos un telescopio ¿te acuerdas? una vez tuvimos oportunidad de ver por un telescopio entonces tengo ese hábito de ver hacia arriba entonces tose en su onda el señor despachándonos el ponche la gente en sus actividades normales y empecé a ver al cielo así como hacia enfrente donde estábamos y me llamó la atención que vi un punto pero sé distinguir entre estrellas y planetas las estrellas parpadean tintinean y los planetas que podemos ver en la noche es una luz fija entonces lo vi y lo vi como una luz fija pero lo que me llamó la atención de primera dije es un planeta es Júpiter Júpiter se ve en diciembre se ve increíble Júpiter se ve magnífico junto con Venus también llegué a pensar a pensar bueno como apenas está anocheciendo es Venus Venus casi siempre sale en ese Venus casi siempre sale en ese punto entonces aquí lo que ya despertó mi mi atención fue que Venus no brilla verde no brilla color verde entonces era un verde muy fuerte no era un verde muy muy fuerte es intenso saben yo y yo lo comento yo lo veo como un flash de una cámara cuando flashea con ese verde esa intensidad del flash pero en verde pero en verde ese brillo tan intenso tan brillante de verde yo también recuerdo que era verde muy intenso no era un verde no sé un verde pastel o un verde así bandera no era como un verde brillante era como un verde muy brillante además algo que yo lo diferencio de Venus que Venus es más chiquito pero este era un punto grande este era un punto como si estuviera más cerca como si estuviera más cerca o como si fuera algo muy grande como si fuera algo muy grande y estuviera muy lejos no sabemos realmente pero ahí sí me causó como extrañeza a mí dije no tengo ninguna explicación como para eso porque no sé qué pudo haber sido un bicho pues no no era no un bicho no era ojo no estamos diciendo que sea una cosa de otro mundo lo dejamos claro no sabemos qué es algo chido de tener a Jess aquí es que ella es súper escéptica y bueno puede compartir esa experiencia conmigo además Jess te acuerdas cómo se movía movía raro fíjense que no iba rápido iba lento muy lento eso sí me acuerdo su desplazamiento era muy lento era abajo en el firmamento estaba abajo no estaba tan arriba sino como que así como que abajo cuánto le echas y este un ángulo unos 45 grados así poniéndolo con la horizontal yo creo que unos 45 grados fíjense más o menos y algo que creo que no te acuerdas mucho era que cambiaba de color poquito estaba en verde ahí ya no veía tanto estaba en verde y de repente se pasaba como amarillito verde y amarillito muy no crean que cambiaba así bruscamente el color poco a poco cambiaba de color eso sí no me acuerdo y el movimiento fíjense que aquí los que todos los que nos ven seguramente alguien habrá visto algo y a lo mejor esto que voy a decir me va a entender pero se mueven raro te acuerdas cómo se movía no te acuerdas mucho pero es un movimiento como que oscila pero es una oscilación muy lenta no es decir no está vibrando no a una alta frecuencia me explico la oscilación no es una alta frecuencia no están así sino como que están así como que están así poco a poquito así muy despacio está así como oscilando ajá entonces de todo lo que he visto y que vamos a ir platicando a lo largo del video esa cosa verde se movía como todas las otras cosas que yo he visto o que yo no he visto nada así que no se movía igual así como si estoy bailando se mueven raro muy raro no sé describirlo porque yo no he visto ningún cuerpo ya ningún cuerpo ningún objeto que se mueva así hemos visto que aviones helicópteros drones ojo un drone no era pero un drone no era estoy segura no era un drone no era un drone estaba muy lejos para que fuera un drone y se viera tan brillante entonces he visto tantas veces drones por lo mismo a lo que me dedico tantas veces drones no un drone no brilla así ni se mueve así ni no 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 ni el tamaño como va a tener ese tamaño y tan lejos si no así que no no yo no creo quien sabe que era quien sabe que era entonces después de que lo vimos te acuerdas que ya veníamos caminando hacia acá íbamos caminando esa cosa seguía avanzando te acuerdas si seguía avanzando seguía avanzando pero muy muy despacito muy despacito o sea duró ahí un rato duró un rato es como que estaba duró mucho no ahí se quedó mucho tiempo de hecho este video no sé ojalá si llegue a mucha gente que tal y alguien vio lo mismo que vimos si compártanos para ver déjenos en los comentarios si es que han visto algo parecido voy a dar la fecha fue diciembre de 2019 si todavía podíamos salir todavía podíamos salir fue diciembre de 2019 aquí en la zona oriente para no dar mucho detalle del lugar aquí en la zona oriente de la ciudad de México por ahí de las 7 de la noche 7, 7 y media entre 6 y media y 7 y media porque estaba eso si me acuerdo claro estaba oscureciendo apenas si ya estaba de noche ya estaba de noche ya estaba de noche y salimos aquí todavía es ese azul que está pasando al oscuro de que ya se va haciendo de noche entonces por eso doy ese horario 6 y media y 7 y media de la noche aquí en la zona oriente ahí si por ahí alguien pues hay que lo deje en los comentarios o que nos escriba no sé escríbanle a Yes seguramente ella tiene ahí en sus redes ahí en mi Instagram escríbanle será interesante entonces ya para concluir este este avistamiento sí porque es el único que he visto es el único que he visto yo tengo un montón de historias que les voy a ir contando pero este es el único que he tenido con ella bueno y otra cosita rara ¿no? pero eso ahorita ahorita vamos a llegar ahí bueno pero eso como que fue más fugaz eso fue eso lo puedo atribuir a otra cosa pero esta luz verde esto sí es y era muy raro muy 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 raro entonces íbamos caminando ya hacia acá y esa cosa iba avanzando también ¿te acuerdas? muy despacito iba avanzando ojo da ese efecto de que nos va siguiendo porque es como decir que la luna nos va siguiendo me explico entonces lo aclaro lo subrayo no es que nos estuviera siguiendo sino daba ese efecto de que nos estaba siguiendo porque íbamos caminando hacia allá y esa cosa también iba moviéndose nada más como si fuera la luna que te va siguiendo nada más otra cosa por lo cual yo descarto que sea un astro o sea un planeta una estrella es que no se movía con la rotación de la tierra me explico mejor seguramente quienes nos ven alguna vez han usado un telescopio y ustedes saben que si estamos enfocando un astro la luna cualquier cosa y estamos así en el lente se va moviendo poco a poco ese astro y nosotros tenemos que hacer una compensación con una perilla que tiene para ir siguiendo el astro eso demuestra que estamos girando que maravilla para quienes no están tan involucrados en esta parte igual les sorprendo les llama la atención entonces el movimiento siempre es hacia un lado siempre estamos girando a cierta inclinación todo el tiempo y hacia una dirección pero ese iba totalmente en contra del movimiento de los astros por eso sé y confirmo y afirmo que no era que no era un astro de los pues que están allá afuera o que conocemos pues sí porque al final no sé qué es pues ya no estaba después y después ya no estaba como se empezó a borrar te acuerdas muy poco a poco se empezó a apagar te acuerdas como si se le fueran apagando así se le fuera la energía como si fuera apagando poco a poco ya se veía una luz más chiquita como más no sé como si estuviera más lejos puede ser eso iba eso iba yo no puedo decir que se apagó o se alejó o se fue y dio ese efecto de que se fue haciendo chiquito porque se fue haciendo chiquito se fue haciendo chiquito y se fue apagando ay qué raro la verdad es que pues pueden ser muchas cosas ¿no? pueden ser muchas cosas pero está como increíble que pasen esos fenómenos por decirlo así y no saber realmente qué es no saber qué es no sabemos qué es pero bueno y para y como que ir terminando esta experiencia pues no podemos decir que sea de otro planeta que sean extraterrestres no podemos realmente no tenemos pruebas yo ni siquiera tengo un vídeo para mostrarles en ningún caso de los que vamos a hablar tengo bueno ¿por qué no probamos eso? pues porque porque me pregunto ¿por qué no lo probamos? fíjense que no me acuerdo a mi experiencia de todas las veces que he visto cosas a lo mejor van a a lo mejor yo estoy seguro que van a decir no manches me he sacado una cámara les voy a decir una cosa que yo he sentido cuando he visto esas cosas o veo o las veo o saco el celular porque yo no sé si en ese momento se va se va yo leeré y si yo sé que uno puede decir ay pues te hubieras quedado con la vista así mientras sacas el celular sí 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 pero están de acuerdo conmigo bueno no sé a lo mejor hay quienes sean muy hábiles con las manos pero yo tengo que ver el celular para ver que que estoy poniendo la cámara correctamente y ponerlo en vídeo que tiene no sé un botón y ya te pone la cámara bueno a lo mejor el mío no yo no soy tan con un celular tan moderno que tenga atajos que tenga atajos así que no pude no pude y fracasamos y no tomé y yo no llevaba mi teléfono como siempre nunca lo cargó y estás de acuerdo conmigo y es que simplemente lo vimos sí no te da ganas lo admiramos eso esa es la palabra admirando como que órale que cosa tan rara esa palabra es buena me gusta mucho nos quedamos admirándolo sí entonces solamente nos quedamos pues viendo que era muy raro que era eso y ya bastante raro realmente si no yo no traía mi teléfono y tampoco fue para decirle a él tómale una foto porque fue como algo que pues no sé que se nos iba a quedar o se nos iba a quedar es impresionante fue pero ahora quedó como una anécdota que quisimos compartirles pero no tenemos la evidencia así que queda a su criterio nos creen o no nos creen simplemente o han visto algo similar igual que yo que jamás había visto nada hasta ese punto y ya no he visto nada más porque yo tampoco me duele a la cara de estar oyendo para arriba no yo no soy así así que es la única vez que he visto algo en el cielo esperemos veamos otra y ojalá ahora sí podemos filmarla esperemos vamos con otra sí platicanos una que te haya dejado así ahora sí muy impactado así como que dijeras no esto está cañón esto sí está queremos la más emocionante la más emocionante miren ha habido ha habido emocionantes y unas que me han traumado o sea me da miedo sí o sea hay cosas que me han dado miedo porque porque no las conozco son desconocidas para mí por eso yo siento miedo ante esas cosas aunque no he vivido nada pero no quiero vivirlas porque siento que me va a dar miedo y ahora yo tengo miedo por ejemplo no me gusta mucho salir en la noche solo porque en la noche he visto cosas más que por los rateros he visto cosas he visto cosas raras sí he ido donde vivía vamos a irlo contando poco a poco ¿no? entonces Jess me pregunta ¿cuál es la más impactante? miren no lo puedo clasificar no puedo decir esta es la más impactante más que esta y esta es más que aquella porque todas han sido desconocidas entonces pues no sé cuál la que me platicaste donde era una cosa como como con formas así lisas entonces ella por ejemplo para poner esto en contexto ella tenía esa habilidad de ver cosas muy pequeñas o muy grandes por ejemplo íbamos caminando por la calle y de repente así de repente se agachaba y decía mira y recogía algo algo chiquito una monedita un dije chiquito algo si hay personas que se encuentran siempre cosas entonces con ella fue con la primer persona que empecé a ver cosas con ella por ejemplo vimos una cosa en Bellas Artes con ella vi la de Bella una cosa de Bellas Artes lo vamos a ir platicando hay videos hay videos hay videos de gente que ha visto algo en Bellas Artes ahorita vamos a ver platicar qué es eso entonces la más impactante fue con ella y ahora sí fíjense ya le voy dando como dirección a lo que Gis me preguntó con ella vi yo creo que la más sorprendente hasta ahora y me dio mucho miedo varias semanas tuve mucho miedo en serio en serio me dio mucho miedo entonces fíjense que aquí no es tanto una cuestión de ser valiente o así a mí no me da miedo saben ese miedo es totalmente a lo desconocido que no sé qué era y me impresionó demasiado y sobre todo que volvió a pasar lo mismo que lo del ponche todos en su onda esa vez fuimos a comer hamburguesas había alguien que sí veía había alguien no lo vio no lo vio no lo vio ahora ya para no ponerlo en suspenso les voy a decir que pues les cuento que yo ella también estudiamos en el poli en el politécnico a lo mejor quienes son aquí de la ciudad de México saben que es el poli que yo soy puma ella es puma es puma y soy burro íbamos allá a Linda Vista a comer hamburguesas unas hamburguesas que después se me dio muy buenas muy buenas se las recomendamos estábamos comiendo hamburguesas justamente para quienes son de la ciudad de México a lo mejor conocen avenida 100 metros y Montevideo ahí está el cruce ahí pongo el dato ahí pongo el dato donde es donde fue en esa esquina hay un puesto hamburguesas quien conozca quien haya ido no sabemos si todavía está la verdad es que no sabemos si todavía está ojalá todavía están muy buenas entonces ahí fuimos a comer hamburguesas recurríamos ir ahí entonces bueno pedimos el chavo que estaba en el puesto solo había un chavo siempre hay dos regularmente hay dos tres esta vez estaba uno no había gente estaba cocinando y entonces a un lado del puesto había como esas rejas donde pues es como una barda porque había una unidad habitacional entonces pues que ponen esas como rejas y en la parte de abajo tenía donde sentarse entonces nos sentamos a esperar ahí estábamos sentaditos esperando estaba platicando yo con ella que creen de repente lo mismo que les platiqué se me ocurre ver al cielo no cada que ve al cielo hay algo eh y les voy a describir lo que vi hacia el rumbo quienes conocen esta dirección hacia Zacatenco que es la unidad del poli la unidad profesional Adolfo López Mateos así ese rumbo ojo eh no estoy diciendo que ahí que ahí no 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 que ahí lo van a engañar no yo ahora estoy diciendo que hacia esa dirección ahí estaba era una cosa una cosa gigante gigante como de qué tamaño gigante saben yo siempre siempre me preguntan eso siempre me preguntan gigante como qué tamaño gigante como una casa les voy a decir de qué tamaño para que lo dimensionen yo creo que en todas las ciudades de todos quien nos esté viendo en su ciudad bueno yo no sé si en Europa hay este tipo de mercadotecnia pero hay anuncios espectaculares en las calles yo en Europa no he visto ese tipo de espectaculares así que bueno nos platicarán ahí que nos cuenten si hay espectaculares en sus países pero sé que aquí en América Latina Sudamérica y ese tipo de se los voy a poner por aquí en una imagen para que vean de qué le estamos hablando entonces un espectacular para quien no sabe ponerlo así rápidamente en una construcción en un edificio o en una casa se monta una estructura en la parte de hasta arriba y se pone un anuncio como una lona gigantesca y ya ahí pones tu anuncio si vendes tacos tú le pones tacos lo que sea tacos el ovni tacos el ovni lo que sea y así es como promocionan sus negocios entonces ahí está mi respuesta qué tan grande era de ese tamaño hacia allá hacia esa dirección que yo les digo había espectaculares o sea lo comparaste lo comparé más o menos porque digo yo no sé ustedes pero la verdad es que dimensionar algo en el espacio no me refiero al espacio fuera del planeta por favor en el espacio en el espacio en el que vivimos en nuestras tres dimensiones en nuestras tres dimensiones en nuestro espacio es difícil dimensionar algo si no tienes referencia si claro si simplemente ves algo no hay algo claro claro por supuesto siempre nos basamos en escalas no hay una escala ni un punto que nos dé referencia en decir ah mira este estaba de este tamaño este está de esto así es como sabemos si algo es más grande o más pequeño comparamos hacemos rápidamente una comparación entonces yo no les puedo decir exactamente porque el punto bueno la cosa esa apareció de arriba del espacio y oye y apareció así como no solo tú viste y ya estaba cuando yo volteé ya estaba cuando yo volteé ya estaba hay videos a ver si les podemos poner un video y para que lo chequen en algún lugar era como una especie yo les platico a Jessy a todo mundo a quien se lo cuento como una especie de signo de interrogación han visto un signo de interrogación pero el signo de interrogación que cierra la pregunta con esa forma yo también lo comparo como la forma de una oreja vean como está la oreja es como curva como curva y baja aquí al óvulo a esta parte así como un signo de interrogación entonces esa cosa era tan grande como un espectacular ahora sí para ir poniendo referencias era tan grande como un espectacular estaba muy grande más grande más grande más grande sí 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 porque estaba a la distancia y yo veía el espectacular y esa cosa estaba un poco más grande estaba un poco más grande o sea era sorprendente era sorprendente que nadie más lo estuviera viendo era enorme eso sí está muy raro era enorme era como un signo de interrogación así color gris obscuro yo le asigno un color como gris humo oye ¿y estaba estático o se estaba moviendo? estaba moviendo estaba bajando ¿cómo? ¿así? estaba bajando sí o así como estaba bajando en diagonal y así el mismo movimiento raro que todas las cosas sí oscilaba un poco esa oscilación no se notaba tanto porque estaba ya en una trayectoria no sé aquí yo voy a abrir nada más lo voy a decir pero me da la impresión que esas cosas de todas las que he visto cuando están suspendidas parece que oscilan pero si se mueven no a ojo no parece que oscilen y ahora sí que ahí todos los estudiosos del tema pues podrán tener ahí una mejor descripción ¿no? o no sé no sé cómo no sé cómo decirlo ahí y que ojalá alguien nos vea ¿no? Jaime Maussan a ver si por ahí nos ve Jaime Jaime platícanos cuéntanos puedes ver entonces ¿cómo era esa cosa? bueno era un signo de interrogación era como color gris humo un gris muy oscuro y podía verle unos dobleces a simple vista podía verle unos dobleces lo siento pero no tengo ninguna evidencia no tengo ninguna foto no tengo ningún video solamente puedo hablarlo pero ojalá echen a verle su imaginación entonces no sé si alguna vez han tomado una tela grande que la doblas y cómo se hacen los pliegos se le marcan se le marcan así los pliegos como curveaditos esa cosa se veía así aunque tenía unos unos dobleces así e iba bajando en diagonal ¿como una forma así como geométrica rara? una forma geométrica rara iba bajando en diagonal voy bajando en diagonal la quinta era hiding se le marcan